Una obra muy importante para nuestro distrito que es una escuela de oficio. Esta es la segunda escuela de oficio municipal. Nos va a permitir realizar muchísimos oficios que no solamente van a tener una salida laboral en el municipio, porque van a ser oficios de albanillería, electricidad, jardinería, entre otros oficios. Seguimos invirtiendo en materia educativa, como lo venimos haciendo hace años. Este año hemos realizado siete instituciones educativas a nuevo. Hemos renovado todos nuestros centros de unidad de desarrollo infantil, nuestros jardines maternales. Hoy estamos haciendo a nuevo un jardín maternal y próximamente con la Nación, con fondos nacionales, vamos a hacer un jardín nuevo en el barrio Villa Jardín para la provincia de Buenos Aires, para cuando se pueda retomar la presencialidad, tener cada día mejores establecimientos. El motor de nuestro gobierno, en la obra pública. En cada una de las obras que hay en San Fernando hay trabajadores municipales trabajando. Entonces eso nos permite de a poco ir reactivando la economía. Sí, es una obra más que viene avanzando. Es una escuela de oficios que es muy importante para los vecinos de San Fernando, porque va a tener una gran salida laboral. Esto viene dentro de un plan grande que tiene el Intendente Juan Andriotti en todo lo que es educativo. Ahora estamos agregando carreras nuevas al centro universitario, así que dentro de poco estaremos haciendo el anuncio de las inscripciones de las carreras. Y bueno, viene completando un poco todo lo que es la importancia que se le da a la educación, al medio ambiente. Esta escuela va a ser una herramienta más para los vecinos de San Fernando, que puedan instruirse, llevarse un certificado de título y aprender un oficio para una salida laboral. Gracias. 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 Gracias.